Una nueva fosa clandestina fue localizada por autoridades de Jalisco, ahora en el municipio de Juanacatlán. Hasta el momento se han recuperado seis cuerpos. Al parecer son seis, cuatro hombres y dos mujeres. Sepultados y enterrados. Es un predio despoblado, un predio rústico ahí en Juanacatlán. Siguiendo las investigaciones de desaparecidos se logró tener eso dato de esas posibles fosas clandestinas y es como se localiza, explicó el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez. Hasta el momento se trabaja en los exámenes forenses para determinar identidades de las víctimas. Estamos en los peritajes, la forma de muerte, todo lo que se requiere, si hay alguna identificación de los cuerpos estamos en esa parte en estos momentos, dijo el secretario general de gobierno, Roberto López Lara. Mencionó que se indaga la lista de personas desaparecidas para acotejar características. Al considerar a Nemesia o Seguera, el Mencho, como enemigo público número uno en México, no se descarta que se registren traiciones, ejecuciones y más violencia, por lo que las autoridades trabajan en la estrategia para inhibir la ola violenta. Tenemos patrullajes por cuadrantes y estamos trabajando en eso. Ya hubo unos detenidos el fin de semana en San Andrés. De acuerdo a la investigación que se tiene estamos haciendo patrullajes en las calles con todas las corporaciones para inhibir sobre todo a tipos que anden en vehículos con armas, portando armas, esa es la estrategia que se tiene aparte de la investigación, temas de inteligencia que se están llevando a cabo, mencionó el funcionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!